Ya, ya, ya. Hola, yo soy Johan Sotir. Hola, soy yo, Raúl. ¿Estás grabando? Sí, estoy grabando. Ya, ya, barro, estoy grabando. Barro, ¿qué es tu germa, pe? ¿En qué reunión? ¿En qué reunión? Ah, ya, es que tu germa es catequista, no, ya, pendejo, barro. ¿Vale, tú qué haces por la vida? ¿Los chupas? No, 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 no. ¿A quién germa, a la Claudia? No, a la Ien. ¿La quién? A la Ien. ¿O la Carolina? Ya sabes que la Carolina es tu, ojo. No, 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 no. ¿Y vas a tener tijua? Ya, se cortó la entrevista acá. Crema toda la vida. Crema. ¿De qué barro eres? A la misma Argentina, crema toda la vida. Achúpalo.